Corazón Corazón, yo sería como el viento, libre, libre Ay amor, si tan solo me dieras un poquito de ternura Te juro que yo quisiera llevarte bajo la luna Y allí contarte un secreto, que me contaras tus penas Y que la noche se oscura, para robarte tus besos Y Dios te puso en mi camino, para quererte hasta la muerte Serás la luz de mi destino, solo tú cambiarás mi suerte Serás mi sol, serás mi luna, serás mi mar, serás mi lluvia Serás mi amor, mi sentimiento, cada segundo de mi tiempo Dime que me quieres, dime que me amas Que también me sueñas, que también me extrañas Dime que me quieres, dime que me amas Que también me sueñas, que también me extrañas Corazón, por Dios no sientas miedo Y ven hacia mi mundo Sé que quieres amarme Dime que me quieres, dime que me amas Que también me sueñas, que también me extrañas Dime que me quieres, dime que me amas Que también me sueñas, que también me extrañas Música Corazón, si se me hago a los ojos Es de tantos, es de tantos sentimientos Ay amor No alcanzaría mi vida, para amarte lo que quiero Tan solo cierra los ojos Y déjame darte un beso Para meterme en tu alma Sentir que ya no estoy solo Decirte cuánto te quiero Y saber si tú me amas Quiero saber que irás conmigo A regalarme una esperanza A realizar un sueño lindo Que un día nació por tu mirada Quiero dejar en ti mi canto Quiero dejar en ti mi vida Quiero besar tus dulces labios Al escuchar tu risa linda Dime que me quieres, dime que me amas Que también me sueñas, que también me extrañas Dime que me quieres, dime que me amas Que también me sueñas, que también me extrañas Corazón, por Dios no sientas miedo Corazón, por Dios no sientas miedo Corazón, y ven hacia mi mundo Sé que quieres amarme Corazón, por Dios no sientas miedo Corazón, que también me sueñas Corazón, por Dios no sientas Cルgoogeriencedbletas Corazón, por Dios no sientas miedo